La policía del condado de Escambia, eso es en el Panhandle de la Florida, arrestó a un hombre que intentó secuestrar a una niña de 11 años. Armado con un cuchillo, Jared Paul Stanga, de 30 años, trató de secuestrar a la menor que se encontraba en una parada de autobús a las 7 de la mañana, pero la niña se defendió y logró escapar. El incidente fue captado por la cámara de vigilancia de una casa cercana que permitió a la policía identificar al individuo. La policía del condado de Escambia, de 30 años, trató de secuestrar a la policía identificar al individuo.